No quiero seguir sentado, no me quiero ir a dormir, no quiero estar encerrado, yo me quiero divertir Yo quiero chupar, no te quedes a gozar, yo quiero cerveza, hay que ganarte la cabeza No me contarías, viviré a fiesta todo el día, toda la semana, hasta la cien de la mañana Tanto con mis amigos, no voy a parar la barra, me voy a decir para otra chela, que esta noche no se para Bien loco en la madrugada, con la cabeza dando vuelta, yo quiero seguir chupando, que no pare esta fiesta Yo quiero chupar, no te quedes a gozar, yo quiero cerveza, hay que ganarte la cabeza No me contarías, viviré a fiesta todo el día, toda la semana, hasta la cien de la mañana Y el loco en la madrugada me sigue la policía, yo quiero seguir chupando, que no pare esta fiesta Yo quiero chupar, no te quedes a gozar, yo quiero cerveza, hay que ganarte la cabeza No me contarías, viviré a fiesta todo el día, toda la semana, hasta la cien de la mañana Tanto con mis amigos, no voy a parar la barra, que me sirve otra chela, esta noche no se para Bien loco en la madrugada, con la cabeza dando vuelta, yo quiero seguir chupando, que no pare esta fiesta Yo quiero chupar, no te quedes a gozar, yo quiero cerveza, hay que ganarte la cabeza No me contarías, viviré a fiesta todo el día, toda la semana, hasta la cien de la mañana Que el loco en la madrugada me sigue la policía, yo quiero seguir chupando, que no pare esta fiesta Yo quiero chupar, no te quedes a gozar, yo quiero cerveza, hay que ganarte la cabeza No me importaría, viviré a fiesta todo el día, toda la semana, hasta la cien de la mañana Que me pasen otra chela, y que cambien ese ritmo Yo quiero chupar, no te quedes a gozar, yo quiero cerveza, hay que ganarte la cabeza No me importaría, no me importaría, viviré a fiesta todo el día, toda la semana, hasta la cien de la mañana Yo quiero chupar, no te quedes a gozar, no te quedes a ganar Te han dado los besos y yo te iré a acabar Ese sufrimiento que te sé llorar, no me importa